Los 67 CENCINAI a lo largo de la región Brunca trabajan con normalidad. Esos 67 brindan alimentación y 51 colaboran con el cuido de los menores. Tenemos indicaciones, nosotros como parte de la red de cuido, continuamos brindando los servicios a la población, sobre todo la parte de alimentación, que es básica para los niños, y la parte de cuido también. La directora regional destacó la importancia del trabajo y la oportunidad que brindan a los menores, en específico en temas de alimentación. La población en general está temerosa, para menos, pero sí hemos hecho un llamado a nuestro personal, porque los servicios se han considerado esenciales, y la idea es eso. A algunos niños se ha dicho que eso es básicamente la única alimentación que tienen, y sobre todo también apoyar a aquellas familias, jefas, las madres y jefas de hogar, que tienen que continuar trabajando y ver que no tienen quien cuide a sus niños. Entonces, para no aumentar el riesgo también en esta área, de que tengan que estar siendo atendidos por adultos mayores, o tal vez por hermanitos, la idea es continuar dando ese servicio. Ya se dieron las indicaciones en torno a los manejos dentro de estos centros. Las indicaciones se dieron ya desde que esto empezó, con todo lo que es igual protocolos, de lavado de manos, al ingresar al centro todas las personas tienen que lavarse las manos, se da información sobre el protocolo de tos y estornudo. Igual, el personal que está con alguna sintomatología, digamos, lo que son síntomas, pues se le ha indicado que asista a los centros de salud, ¿verdad?, que no se acerquen al establecimiento, a menos de que hayan sido valorados previamente por un médico. Básicamente, reforzar todo lo que es limpieza y desinfección en el establecimiento, todo lo que son áreas de trabajo, vajilla, inclusive todo lo que son los juguetes. Una de las medidas es que los grupos que recogen leche sean pequeños. Que nosotros también tenemos grupos también de población que le entregamos leche, leche y alimentos para llevar a la casa, que esos eran los que nos preocupaban más, porque normalmente sí atendíamos grupos más grandes, pero igual hubo una indicación, se les dio una indicación de reducir la cantidad de población a atender, o sea, que se atendieran más grupos para disminuir la cantidad y que se atendieran y si una vez se despacharan, porque nosotros normalmente entregábamos esos productos junto con una sesión educativa, pero para no mantenerlos en el CEN más tiempo de lo debido, lo que estamos haciendo es entregándoles en grupos pequeños, y que de una vez se retiren a sus hogares. Aunque los centros permanecen abiertos, en la dirección regional confirman una baja considerable en la asistencia.